el lugar, la presencia del Señor que toque nuestro corazón en esta tarde hermanos, estamos de pies, así que usted esta tarde va a relajar las pantaligritas porque usted se va a estar parando y sentando, parando y sentando, amén así que los invito a que se pongan de acuerdo a los hermanos y amados hermanos porque vamos a seguir alabando al Rey, amén que importante es pedir siempre la dirección de nuestro Dios, verdad cada vez, cada mañana, rezar, pedir siempre la dirección porque amados, en el mundo que vivimos hoy en día, tantas tentaciones, verdad tentación por aquí, tentación por allá, que difícil es muchas veces estar al 100% con el Señor, verdad pero recuerden que nuestro Señor Jesús también fue ser humano Él entiende todas nuestras necesidades, verdad Él sabe de donde plaguecemos y de donde somos fuertes, verdad ten la confianza que el Señor te va a dar las fuerzas para seguir adelante es por eso este coro, que más que un coro, es una oración, una petición a nuestro Dios amén, esto dice guíame y suena así ¡Gracias! 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 de nuestra propia composición de nuestro grupo de revelación cristiana la queremos compartir con todos ustedes espero que les guste y más que es para el sector esto dice Nueva Generación es un coro dedicado a los móviles pónganle atención quizá ustedes se identifiquen con la letra de este coro esto dice así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!